¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres muda? ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Aplauden un poquito arriba la música! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gente viva! ¡Público vivo! ¡Vamos! ¡Eso a los brasileros! Todo lo que pueda agarrar Mano arriba, mano arriba La gente se vuelve loca, Productos Oriental Desde que vengo para Ecuador y el mundo Aquí está Techa Y están los mejores videos del planeta That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night Manos arriba Venga, señor, para darle un regalito, venga